Hey ya, es el Teno Pai, Argentina, el barrio del tango, yeah, yeah Ten o'clock, down to mono, bloke, yo, bloke, fuck that off, for one, to the top, never stop Sin ho, sin shock, si me pego en to' pro' los latinos, chamba, bloke, talk, talk, talk Do you go not that, so what? Sánqueme esa mierda y que me ponga hip hop No puede ser un soul side, pa' los creeps, pa' los bloke Le doy seguro lo bailaste un shorty por TikTok, papi, dame vuelta en casa Vino a mover la masa, se te va por mi guacho, por mi quinta y por mi casa Saco la chapa, toda esta careta pasa, saco a nadie que no sigue, pero de nadie que lo alcanza Gangsta, llegan los reales a la fiesta, algunos son maleantes, compito a la que le explican Gangsta, muchos hablan poco, lo demuestran, salgo por la cuarta, por la quinta y por la sexta No rap, we all facts, more with the rap, don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad, no soy tu rap, pero soy backup No rap, we all facts, more with the rap, don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad, yeah, la, 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 la Shake that, shake that, ready for late night, this will be, playin' in the hood all day, right? Chegamos fast, pero no fui, yo salgo bien high Mirando en un americano, eminé en el night, ma' El rock por el escenario tiene seis, ma' Y no como estos cuachos que se suben, no se preguntan No pierdan nada, ya no asumen el white side Vino en un segundo, prometale, salta el sexto No rap, we all facts, more with the rap, don't fuck it up Digo lo que ahora, vamo' por cincuenta, ma' Feliz aniversario, el mo' fuck with hip-hop No cap, we all facts, more with hip-hop, don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad, no soy tu rap, pero todo el clavo No cap, we all facts, more with hip-hop, don't fuck it up Dando vuelta en la ciudad, la, 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 la Chara con a Colors, de Argentina, del barrio La Boca, el trueno y el pai Frentejando a los cincuenta y el clip-hop, chate con ver Dando vuelta en la ciudad, la, la, la 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 la, la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 ¡Gracias!